Ella es calladita, pero para el sexo de la traída Entre comillas, una supuesta captura de DJ Luyan tirándole la mala a Bad Bunny Yo rápidamente tomé este tema para desmentirlo Ya que esas capturas las puede hacer cualquiera con una laptop o desde una aplicación Pero a pesar de que las capturas fueran falsas El problema entre ellos dos sigue siendo real Y para el momento de eso, nadie había encarado a Luyan para preguntarle bien sobre la situación entre ambos Pero luego de todo esto, por fin alguien logra preguntarle directamente Qué está pasando entre él y Bad Bunny Y este fue Molusco en su programa de radio Donde hablaron sobre la pelea con el dominio De que Luyan le paga a alguien para que bloquee a todo el mundo que comenta negativo Bueno, en realidad a todo el mundo que comenta Porque a mí todavía me tienen bloqueado cuando nunca le he tirado la mala Y como yo hay cientos de personas Pero también Molusco lo encaró y le habló sobre Bad Bunny y la situación que hay entre ellos dos Antes de dejarle el clip de lo que hablaron en el programa de Molusco Quiero invitarlos a que chequen el nuevo tema de mi pana Kiromar Ya de él he hablado varias veces en el canal Y muchos de ustedes lo han apoyado muchísimo Así que ahora salió con el tema clima Que es un dancehall con partes de trap que está súper duro Y aparte me dice que si algún artista está interesado en hacer alguna colaboración con él Que le escriba ya que está puesto para hacer bomba Como ya saben, los links estarán en la descripción Comentarios y anotaciones de este video Ahora les dejaré el clip con la entrevista de Molusco Pero voy a alterar un poquito por cuestiones de copyright Pero de todos modos, si la quieren ver completa El link estará en la descripción del video La gente puede opinar porque la gente opina sin tener las dos historias La gente opina por opinar, por decir algo En realidad no le quiero prestar atención Cuando hablas de las dos historias Obviamente todo el mundo sabe que tú estás relacionado a Bad Bunny Al inicio de su carrera En todo en general Hasta lo del tipo ese que tú mencionaste Que yo no sé quién es Entiendo lo que te digo Todas las cosas que tienes que ver Básicamente eso No tienes comunicación con Bad Bunny No tengo comunicación No, no, no No, normal Estoy haciendo mis cosas Ahí él las de él Ahí a él y yo por mi lado Hemos visto que en tus stories constantemente Obviamente de más de esta decir De más de esta decir Que tú comenzaste la carrera con Bad Bunny Y que el hecho de que ya no estés con él Haciéndole música a todo el mundo Yo creo que es un denominador común Que todo el mundo está claro En que tú fuiste pieza fundamental Para llevar a Bad Bunny A los niveles que hoy está Yo creo que eso no está en discusión Yo creo que en este estudio no Y la gente que nos está escuchando Y conoce de la música urbana Yo creo que todo el mundo está claro Eso es lo que realmente te incomoda Con el hecho de que ya no puedes Ya no estás con él Realmente nada que ver Este Molu Realmente yo Sigo haciendo mis cosas Como te digo Gracias a Dios Sigo teniendo éxito en las cosas que hago Por ejemplo esta semana Hoy terminé con Becky G Que vino a que le produje el disco completo Tengo colaboraciones con Anuel Con Osuno O sea realmente Mis puertas siempre van a seguir abiertas En el género urbano Porque la realidad es que yo pongo Un granito de arena En casi todas las carreras De los artistas Lo que pasó con este muchacho Pues una cosa que Normalmente pasa En la historia de la música Yo no Me enfoco mucho en esto Le deseo mucho éxito Espero que siga teniendo Todas las cosas bien Los problemas que tengamos En algún momento se solucionarán Yo realmente soy bastante maduro En el negocio Y como persona Aunque a lo mejor en las redes Muchas veces proyecta otra cosa Tú que me conoces personalmente Sabes que yo soy un tipo Puesto para el negocio Soy un tipo bien centrado en mis cosas Soy un tipo bien leal Y la realidad es que Yo no le deseo mal a nadie Simplemente Las cosas no se dieron como se suponían Pues que meta mano Yo estoy metiendo mano Y me está yendo bien Muy bien Lirian Si él quisiera Si Bad Bunny quisiera Trabajar contigo nuevamente En el futuro ¿Lo harías? Abierto Abierto a lo que sea Con él Y con cualquier otra persona O sea que las puertas de Hear This Music Están abiertas para Bad Bunny Si nació ahí Imagínate Como pudimos ver Lirian confirma Que si hay un problema Con Bad Bunny No dice con claridad cuál Pero dice que espera Que los problemas que tienen Se solucionen Y podemos ver Que está en una posición Más abierta y madura que antes Está puesto para trabajar con él Con todo lo que quiera Y se pueda Coméntame ¿Qué opinas De estas declaraciones de Lirian? Y si esperas Volver a escuchar Esta combinación De Bad Bunny Junto al equipo De Hear This Music Si es primera vez Que hay mis videos Te invito a que te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Para que no te pierdas de nada Gracias por ver el video Trapetón en la casa